¡Suscríbete al canal! 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 allá en Puerto Rico, te contrataban o solamente con fiestas familiares Sí, sí, yo empecé de hecho empecé con un gran amigo mío que está allá en Puerto Rico se llama Estor Vadillo él fue el que me inició básicamente a tocar en actividades privadas, tocábamos en ¿se pueden decir nombres de marcas de cosas de compañías? Sí. Tocábamos ahí en París para Frito Lay tocábamos en la electrónica ¿se acuerdan de la electrónica? El building ahí en Río Piedra. Sí, en el 65 y la número 1 y allí tocábamos aquí en la electrónica ¿cómo vamos a gozar? Comiendo, corriendo en un automóvil por todita la ciudad Sí, eso nosotros lo cantábamos como de prepárese mi compadre pero lo cantábamos al estilo prepárese mi electrónica Héctor Vadillo, sí y entonces después de ahí seguí con otros grupos por ejemplo, estuve en la orquesta la orquesta sabor taíno Upale que fue una orquesta que yo toqué que tengo gratos recuerdos que sonaba muy bien ya no están activos pero no sé si están o no están pero saludos a Willy y a Félix y a Gilbert y a todo el mundo por allá Georgie todo el mundo de allá de la orquesta también toqué en la orquesta de Aldo Mata como tecladista viajamos a la exposición Internacional de Sevilla en el 92 estuvimos dos veces allí tocando y fue un experiencia inolvidable todavía también con Teddy Romero con Luis Manuel el Ruido de la Salsa en el Carnaval de las Américas con Lucho Arias Madera y Cuero con Edgardo Espinosa lo conocí también en ese momento como en el 92 y también estuve tocando con él para mí un gran orgullo y un honor estar con compartir talento con ese talento sisisísimo imitador y cantante son 110 por ahí sí más de 100 imitaciones yo sé son más de 6 imitaciones que las hacen y muy buenas que las hacen claro que sí porque los que no sepan búsquenlo en su página en su página Edgardo Espinosa y síganlo esto es así tenía mi grupo de música también se llamaba Fiela Tropical para bailar y gozar y las penas olvidar es la cosa wow flash y ya me dejó arrollado el título es Fiesta Tropical pero tú sabes te estoy interrumpiendo no, no, no sigo a los comentarios que tenemos aquí me das el cue me das el cue mira dice nene ah María Nena te dice que el paso testa estás en Texas por ahora estás en Texas ya ahí está mira 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 guacamole 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 aquí tenemos a Aldo Esteban hola desde Argentina de las Pampas de Argentina che boludo gracias Aldo por conectarte para ti para ti Wilfredo Rosario desde Massachusetts Massachusetts muy bien muy bien ya estamos internacionales Boston Boston Massachusetts o Massachusetts bueno Massachusetts es grande Aldo está en la Patagonia Argentina estás en el final casi del mundo allá abajo te casi hice el que el Polo Sur ¿verdad? si no me equivoco y perdóname si me equivoco en la geografía Ismaelito tú me dejes mira no me dejes por favor no me dejes quédate quédate el live please no cambies nunca si cambia se daña ¿verdad? muy buen consejo hay que gozar y bailar y la pena saludo Aldo saludo gracias por conectarte y estar comentando con nosotros aquí animando un poquito más esto sabroso poniendo a Marcelo más a gozar que es lo que le gusta ay muchachos la verdad mándame más si más me merezco pero cosas buenas por favor ¿quién digo de malo? Aldo Aldo dice en el final en el final no me equivoqué ¿en qué? en Chubut ahí mismo Chubut ok Chubut vamos a buscar el mapa ahorita sí ahí mismo allí mismo en Chubut vamos a pasear tú imaginas que yo te diga en vez de te espero en el parking te diga te espero en Chubut ¿y a dónde? en Chubut muy bien muy bien por ahí los vamos se pero mira ese se pero estuvo conmigo todos los saludos ese estuvo conmigo en los niños escuchas en Puerto Rico en la tropa 5-7-2 la mejor mira como se acuerda adiós con numerito claro claro si esa fue mi primera tropa de niños escuchas que yo estuve en el 83 hasta el 87 que me fui error que cometí irme de la tropa tremenda tropa todavía sigue la tropa de muchos años yo me acuerdo ese pero se iba para la Florida hace muchos años así que saludo también es gusto saludarte un beso y un abrazo para ti hermano muy bien ya tenemos la información orientando aquí un poquito de geografía y ya le estás diciendo estamos viajando alrededor del mundo sí estás diciendo más o menos en dónde exactamente en Chubut sí pero yo no había escuchado esa parte de Argentina ni yo ni yo pero que viva Chubut que viva Chubut y aquí seguimos conversando con Isa Torres y la comunidad por Facebook Live y Radio Omega 100.1 y tenemos de invitado a Marcelo Quiñones el hombre orquesta aquí él tiene su piano aquí es que no se ve porque si no la cámara no nos deja tener el ángulo si no tuviésemos estar más lejos entonces el sonido no va a salir igual para escuchar así que si tienen alguna pregunta que hacerle un saludito contrataciones próximos eventos lo decimos más ahorita pero sigan ahí vamos a mandar haciendo preguntas así que Marcelo síguenos contando ah bueno pues entonces estuve me gradué del conservatorio de música yo empecé de hecho yo empecé en el 89 a estudiar allí y terminé en el 99 porque interrumpí estudios pero me gradué en el 2000 porque no graduaban en diciembre del 99 así que me terminé graduándome en verano de 2000 pero me dieron mi certificación de completar los grados o sea del grado en el 99 entonces fue que interrumpí estudios no lo hagan sigan estudiando completo y después se gozan lo que estudiaron este bueno pues básicamente estudié en el conservatorio de música de Puerto Rico allá en Atorrey frente a Telemundo y al lado del Ciperle y ya el Ciperle no queda nada bendito sea Dios y Telemundo pues sigue allí entonces el conservatorio se mudó para Miramar que nunca he visitado las instalaciones me encantaría un día de esto ir para allá y verlo en el conservatorio empecé estudiando bachillerato en piano y me cambié a educación musical me gradué de educación musical en el 99 y entonces allí empecé a dar clases en la escuela libre de música de San Juan fui uno de los de la facultad tuve el honor de estar allí en el primer laboratorio musical Rafael Hernández Marín insigne compositor le dedicaron ese primer laboratorio musical de la escuela libre de música donde habían computadoras y habían programas de notación estaban finales los que saben de los programas de notación estaba Kate Walk que es el programa de midi sequencing y otros programas también educativos y también estaciones para escuchar música con mucha, mucha música yo era como maestro de recursos allí y de ahí en el 2004 pues decidí pues dar el brinco y vine para acá para la Florida y de aquí entonces di clases en las escuelas públicas del condado Orange también de Seminol y también básicamente eso y también tocando en diferentes lugares actualmente pues me desempeño tocando básicamente full time como hombre orquesta estoy en ¿puedo decir restaurante? ¿sí? muchas gracias puedo decirlo señorito adelante titiaiza mira este pues estoy los viernes estoy de 6 a 10 de la noche en el restaurante Havana 1959 que queda en Tavares 1080 East Alfred Street en Tavares allí estoy a la orden y de vez en cuando les orden de hecho este fin de semana tiene el primer aniversario del restaurante así que voy a estar el viernes y también voy a estar el sábado tocando allí y paquetero vos paquetero vos así y así Chantil Chantil saludos a Chantil digo Chantil siempre desde Cámonos hace más de un año Chantil tiene nombre de actriz bien buena gracias por estarte tenemos aquí Ismael hablamos con Vez el ¿cómo ves el ambiente musical? ¿ahora? ¿cómo ha cambiado todo? Ay Ismael que pregunta más profunda contéstale maestro tú siempre tú siempre con las preguntas profundas te admiro mucho Ismael te admiro muchísimo un abrazo bueno dependiendo de qué ambiente estás hablando si es el que está porque aquí en la Florida es bien distinto a Puerto Rico en Puerto Rico ¿cómo puedo ser diplomático? ¿cómo puedo serlo? en Puerto Rico pues yo diría que el músico se le paga mejor que aquí en esta área de la Florida acá en la Florida pues es más difícil conseguir trabajo como músico especialmente en el área hispana y yo me estoy abriendo campo ¿cómo ha cambiado? yo te diría que antes se hacía mucho mejor música que ahora y ahora con esto de la música urbana y todas esas cosas dicen que hay cosas buenas pero hay demasiada repetición de compases y loops y música mucha música electrónica que no es mala pero se está como que exagerando mucho y la música buena por ejemplo vamos a hablar del grupo Chicago vamos a hablar de Johnny Ventura Wilfrido Valga estamos hablando Juan Luis Guerra todavía se mueve es muy bueno pero pues ha habido una decadencia en términos de la calidad musical y eso también tú lo sabes en ese aspecto y usted es el que canta en el restaurante cubano pues claro ese soy yo ese soy yo para ti así que vaya el viernes a verlo y el sábado también para que veas y la gente piensa lo contrario bueno es que la gente tiene la educación de la gente es dependiendo porque la media o sea todas estas cosas que es el media los medios lo que hacen con el mercadeo pues lo que hacen es ponerle esa información para el consumo y hoy en día pues se considera más el billete que puedan tener por ejemplo algunas personas en términos de las producciones y el mercadeo y la venta que puedan hacer que la misma calidad musical que la misma calidad es que lo que venda es bien triste muy triste que aquí es más fácil I'm sorry ya te lo digo que no lo lamento es más difícil era pensamiento nada más es más difícil y pagan menos pagan menos es de Arrayo espérate Alicia este ah espérate Alicia es la que la que estaba en Las Palmas Alicia Marcelo mira este chantal hola Alicia mi hija Marcelo Alicia es la hija de Alicia sí tú eres la mamá de Alicia a ver Alicia se crió en el cuido con mi hija en Puerto Rico hola qué chiquito en el mundo ¿verdad? sí sí claro allí estaré con mi abuela para que nos cante tú no tienes que esperar a llegar allá bueno debería para que vayas tú sabrás pero con usted para que le cante tanto si no me voy a estar diciendo para que tú le cantes pero mira mira igual si tú no estás pero mira mira adiós 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 moringa querida tierra de mi amor adiós 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 mi diosa del mar mi reina del palmar me voy ya me voy pero un día volveré a gustar mi querer a soñar otra vez y en mi viejo San Juan 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 así que Brenda no tuviste que esperar el viernes si pero me dieron aquí ahora un anticipo pero Aitza titi Aitza eso es un cantito nada más pobre es una probadita para que llegues allí si quiere escuchar la canción completa tiene que ir a Havana Havana 1959 en 1080 East Tavares Street déjame hacer el anuncito que estamos haciendo con la recolección y reciclaje de zapatos usados así que todavía estamos en tiempo nos quedan dos semanitas para colectar los zapatos usados que usted no tenga en su casa que les molesta que ya no lo estén usando que no saben dónde botarlos contacten conmigo a Aitza Torres la guandeguma boricua o a la página de Smiling Angel Angelito Sonriente allí nos pueden escribir a ver cómo nos hacen llegar los zapatos porque con eso estamos haciendo reciclaje donde los mandan a arreglar que con esos arreglos le están pagando empleados se están dando empleo y después de ahí se los dan a las personas necesitadas así que vamos a hacer parte del reciclaje hacer un círculo entonces los basureros no se llenen de tanto estos materiales pues ellos los reparan y damos ayudas a otros así que contáctense conmigo a Aitza Torres la guandeguma boricua o la página de Smiling Angel o al email angelitosonrientes aroagmail.com y también tenemos el verano musical Boston School 21 de julio en Majestic Eve en Orlando eso queda en la John John esquina Colonial Drive eso es de 2 a 7 de la noche así que estamos ya colectando los botines escolares a todas esas personas que quieran donarnos algún bulto libretas o lápices que es lo que queremos dar a esa familia darle un alivio económico a todos los que lleguen allí a delitarse y apoyar a estas personas que van a estar en tarima demostrando su talento porque el verano musical se trata de dar oportunidades a los talentos que quieren estar en una tarima perderle el miedo decir pues tuve un stay actúe canté hice chiste bailé ahí le estamos dando oportunidades a otros talentos más que a veces vienen talentos conocidos así que ya pronto les pondremos en las páginas ya las confirmaciones de los que van a estar en tarima así que si quieren hacer su donativo para ayudarnos a esta causa para darle ese alivio a esa familia lo que necesitamos es el bulto libre de lápiz que es lo más necesario los útiles que más usan los niños en la escuela así que no nos pueden hacer llegar lo mismo no se contactan conmigo a Aixa Torres o a la página de Smiling Angel o al email angelitosonrientes arroba gmail.com que fue el 21 de julio cae domingo de 2 a 7 o sea que le da tiempo de ir a la iglesia y después venir a apoyar el talento y a conectar útiles escolares también si quieren ser voluntarios también se pueden comunicar con nosotros así que los esperamos sabroso aquí tenemos ya como 7 ahí comentarios vamos a seguir conversando con Aixa Torres y la comunidad por facebook live y radio omega 100.1 tenemos de invitado al hombre orquesta marcelos quiñones aquí tenemos el gardo el gardo el gardo mira yo quiero que me hagas un favorcito tú a mí o sea que tú eres la wonder woman boricua verdad si o no pero quédate espérate espérate yo voy a cantar el tema wonder woman y tú vas a hacer así como si estuvieras tú sabes dándole así a las balas repelando repelando las balas tú sabes entonces un poco de ejercicio y el avión invisible ¿dónde está? pues ahí afuera no lo viste ay que es invisible miren él y por eso no me vieron adiós tú llegaste claro y tiralo al medio mira Chantal Chantal me gustó verte por lo menos aquí por aquí por la foto que estoy viendo ahí y un saludo para ti un beso bien grande y otro saludo para Alicia esa hermosura de hija que tú tienes que te también siguen la palma aquí tenemos a Brenda Vázquez corazoncito ajá un saludo Brenda muchos corazoncitos también estamos lentos subiendo gracias bebé y no este Carlos Marcelo Quiñones de Piñones Marcelo uff sí Pavarotti ahí dice Pavarotti wow para descanse para descanse gracias Imá por lo que me toca de Piñones de Piñones sí Marcelo Quiñones lo mismo a San Juan que a Piñones y mi otro apellido es Laracuente es lo mismo por un avión que por un puente ah pues bien ¿viste? Chantal dice sí ajá besos para ti Chantal y besos para Alicia también a ver ok no tenemos más comentarios así que seguimos aquí hablando con Marcelo Quiñones que nos sigue contando de su trayectoria y lo que es ahora como hombre porque porque está porque está bueno eso hace tiempo yo hago eso desde los 90 este en qué se compone ser un hombre orquesta porque muchos no saben lo que es eso dicen pero un hombre orquesta ¿qué hace? bueno mira explícale a la gente que es lo que es déjame explicarte en los inicios y realmente la estructura la etimología digamos ¿verdad? del hombre orquesta o la raíz normalmente un hombre orquesta es una persona que puede tocar varios instrumentos a la misma vez y cantar y todas esas cosas con solamente sus dos manos y sus dos piernas y su voz ¿verdad? entonces pues el hombre orquesta pues normalmente tú lo ves que tiene un bombo en la parte en el pie y tiene un platillo acá y tiene una flauta aquí y canta de vez en cuando y tiene un pianito acá pero eso ha ido evolucionando y hay hombres orquesta el hombre orquesta actual moderno puede ser de dos formas hay uno que es el tradicional que yo miro muchísimo que es el que toca el bajo de pedal por ejemplo Jaime Unpierre que es excelentísimo maestro Tito Vicente esa gente Junior Laredo que tocan con el piano bueno Jaime Unpierre para descanse debo decir con mi mi respeto entonces ellos son ellos tocan con el bajo de pedal y tienen una caja de ritmo donde le da los patrones de percusión más también el piano y también tienen otro piano normalmente arriba y también tienen una máquina de voz donde se hace todo esa gente está haciendo un montón de cosas se divide en el cerebro como si fuera un baterista entonces yo lo que hago en mi carácter personal yo utilizo recursos de las secuencias y de las pistas y toco el piano pero no toco el bajo de pedales ni nada de eso entonces canto y además pues también tengo mis cositas de props por ejemplo entonces de momento así este me da guille de Michael Jackson tú sabes y hago imitaciones esas cosas y a veces también me pongo a tocar las banderetas gloria a Dios y entonces también los palitos y me voy por ahí cantando y también toco el piano obviamente toco el piano y canto yo soy un pianista que canto ¿qué tipo de canciones canto? ah pues mi hija mira yo toco de to de to mira yo toco música puertorriqueña yo toco merengue dominicana música dominicana yo toco cumbia yo toco bolero yo toco bachata guaguancó música americana mira hasta hasta el habanaguila hasta el habanaguila si quieres te lo toco el pajarito de todo de todo eso merengue bolero salsa de todo danza puertorriqueña cumbia hasta reggaetón si tengo que meterle también le meto al reggaetón y música americana que me encanta también mucho 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 que canto también en inglés si que ya saben inglés y español para los americanos sí por ejemplo sweet caroline the times never seem so good so good so good so good sí sí como esa si sigue en las palmas y le hace falta mira alexi se graduó conmigo de high school en el colegio bautista que si viene King África mira yo lo toqué entraste tarde al chat digo al live no 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 estaba verdad mira hasta el dice es que alexi se convierte sí sí hasta en prince don't have to be rich to be my girl don't have to be cool to rule my world y el King África bailar 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 ¿a qué se está riendo mira no vacile aquí tenemos Edgardo y Marcelo es también el director musical del show de Edgardo Espinosa alto de odio ya yo me quité estoy mamado en Orlando pronto ahí es pronto pronto se asignan las páginas de Marcelo Quiñones y de Carlos Espinosa para que sepan de lo que están hablando mira le dio la pauta ahí ya 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 la tiró oye pero mira oye Carlos tú no pierdes tiempo pero es que él dijo si tú no perdiste y no lo vas a perder de nuevo oye yo lo vi cantando hasta Simple Minds oh sí claro que sí alexi un abrazo y un beso para ti para el analisi Simple Minds of course déjame ver si sigue ahí Carlos jajaja si gozamos gozamos ya llegamos a los 30 minutos del programa pero esto está bueno ¿cómo va a ser? esto ha sido tan triste ¿cómo va a ser? ahora que es ahora que es estamos empezando ahora que es Happy New Year estamos empezando de enero Happy New Year tiene lucecitas para que te lo boces también lo canta claro que sí mira yo creo que esto billa brille soy el nombre más monstruo que lo de trill hasta el guante de Michael Jackson tengo por ahí por si acaso original 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 chequea chequea escoge un dedo aquí estamos con Marcelo Piñones el hombre orquesta así que ahora ya acabamos el programa prácticamente ¿cómo va a ser? no entonces va a tocar algo aquí vamos a ver qué más nos puede demostrar de ese talento un poquito está lento no pues más rápido entonces bueno te puedo tocar este vamos a poner un instrumental aquí ¿cómo va a ser? 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 Marcelos queremos Metallica negro yo nunca he tocado esa música eso voy a tener que ir al concierto o en iTunes o en YouTube perdóname ¿verdad? mis más sinceras disculpas pero no yo no toco esa música no me gusta para atrás y para adelante por el ser humano muchas gracias igualmente siento lo mismo es un es gracioso es gracioso Marcelo dice qué sonido tan triste cuando se acaba y lo saben sí eso me recuerda a esta mira mira está rico es peso y choco lo sales mi cuin crepacio yo no lo puedo tomar qué sonido tan triste cuando se acaba a la verdad que no hay palabras por ahora como quiera no hay palabras porque no hay canción no hay metálica no me sé ninguna desde que yo no toco esa cosa si tú sabes oye te quiero Alexis te amo se nos acabó el tiempo déjame ver porque veo algo en Carlos jajaja él lo sabe él lo sabe él le pasó lo mismo y dice ya y se acabó tan rápido el de la leche que os fui esos 30 minutos se van a la milla ¿verdad? bueno bien bien rápido él dice pero nada para la próxima el próximo martes mira tú me invito otra vez claro cuando usted quiera cuando yo quiera tú estás segura tú estás segura de eso ese programa está las puertas abiertas para todo el mundo todo el que se quiere expresar aquí demostrarle a la gente de su talento o sus tonos háblale a la comunidad de algo bueno que estén haciendo en la comunidad vengan aquí tú tienes un compromiso conmigo con todo el mundo sí con alambre de púa ocho mulgadas de foam pero tenés que cortar el live ahí no hay más testigo por favor en la lucha libre en la lucha libre así que recuerden al reciclaje de zapatos comuníquense conmigo o a la página de Smiling Angel o al email angelitosanrientes ahora gmail.com ya nos quedan dos semanas para entregarlo y recuerden que estamos colectando los útiles escolares para el 21 de julio para verano musical que va a ser de dos a siete en Mayesting Heaven en Orlando así que se pueden comunicar conmigo en la página de Smiling Angel o a Isa Torres o al email angelitosanrientes ahora gmail.com y aquí se nos acabó el programa conversando con Isa Torres y la comunidad por Facebook Live Radio Omega 100.1 nuestro invitado y nuestro invitado era Marcelo Ciñones el hombre orquesta así que le damos las gracias por tener su tiempo aquí por entretenernos un rato por demostrar sus dones y talentos y los complació por complacernos ahí a todo el mundo que le pidió ahí un poquito de lo que hace eso es así muchas gracias gracias a ti síganos en su página para contrataciones ya saben le escriben a él ahí y vayan a su página para que vean donde él está para que lo sigan apoyando así que nos vemos el próximo martes se me olvidó decirle algo ¿puedo? me pueden buscar para información para contratación puede ser en Marcelo Quinones es mi nombre completito Marcelo Quinones sin nada en el medio ni nada Marcelo no la ñ quítenle la ñ la ñ porque la ñ no existe en internet a los de despedida de años no mira no no me hagas pecar mujer dile adiós a tu año oye mira que sinvergüencita como me salió tira del medio con maíz mira marceloquinones punto weebly w-e-e-b-d bravo l de lima y de yankee weebly.com Marcelo Quinones punto weebly punto com ahí me consiguen la información para contrataciones fotos videos de todo lo que usted quiera y va a ver a usted así que ya se nos acabó el programa así que los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche por aquí por facebook live conversando con avisadores y la comunidad así que nos vemos el próximo martes gracias bien ah ¡Suscríbete!